¿Qué es lo que se llama Javier? ¿Por qué? Pues porque pienso que no hay. Yo, cuando era más jovencito, pues no pude disfrutar de este tipo de espacios que me parecen que son bastante útiles para nuestros jóvenes. Ahora, bueno, sí que ha habido algo, no sé si muy similar o así, pero actualmente no hay. No hay. Hoy en día tenemos un hándicap, bueno, no sé si es un hándicap, pero el tema de las TIC y las redes sociales, pues hacen que los jóvenes se relacionen menos entre ellos. Y me parece importante que puedan tener tanto los TIC y esas herramientas digitales como unos espacios donde puedan realmente comunicarse y relacionarse. También es cierto que nuestro clima, tenemos nada más varios meses de buen tiempo, muy pocos meses. Y el frío, la lluvia, la nieve y demás, pues hacen que este sitio sea también importante como un centro social para que nuestros jóvenes puedan estar allí. Y, bueno, y enfatizar sus relaciones, ¿no? Impulsarlas. Y por eso mismo, por todo lo que he dicho, por esta calidad que queremos que sea mejor para nuestros jóvenes, pues creo que este centro sería importante. ¿En dónde? Pues serían principalmente, yo pienso, estoy abierto a acciones, por supuesto, pero en los barrios donde más jóvenes estamos viviendo, como son los barrios de Zabulgana y Salburúa, donde más niños pueda haber en los próximos años, ahora y en los próximos años, pues sería muy positivo tener uno en cada lado, en cada barrio, ¿no? ¿Qué zonas podría tener un Gastelecu? Según yo lo veo, pero ya digo que estoy abierto a acciones yo y, bueno, si esto sigue para adelante, ¿no? Pienso que tendría que haber una cafetería donde tengan sillas y mesas, donde ellos puedan ir con toda libertad, ¿no? Y puedan estar allí. Una zona de juegos con sus videojuegos, juegos de mesa y demás, donde puedan también pasar ahí el rato y divertirse. Un cine, un cine, pues que tampoco podía tener las últimas películas, pero sí un cine para quizás los más jóvenes todavía, de niños de 5 o 6 años o más, que además del cine habitual, pues puedan tener una opción más, ¿no? Y un comedor, pues para que puedas hacer tus merendolas cuando cumplas años y demás. Vale. ¿Y cómo pienso yo que se tendría que gestionar? Pues yo pienso que tendría que ser compartida entre el ayuntamiento y las asociaciones de ciudadanos involucradas en este proyecto, ¿no? Bueno, comunes. Yo creo que debería haber un monitor que vele un poco por el buen ambiente, por la convivencia y por la limpieza que está allí y que además pueda aportar nuevos proyectos para los jóvenes y nuevas iniciativas, pienso. También pienso que sería bueno y positivo aprovechar estas TICs para que se comuniquen estas nuevas iniciativas que tanto los jóvenes como el monitor, así como la agenda que pueda tener ese centro, pues sería bueno que se comunicara con los jóvenes vía WhatsApp o vía Telegram o como fuera. Y también pienso, bueno, que todo está por supuesto sujeto a modificaciones, pero creo que sería bueno que todos fueran más o menos con unos costes muy bajos, pero que pudieran valer para el mantenimiento del centro, pues ya sea, pues no sé, si quieres ir al cine, pues que te cueste medio euro o algo así. Pues si quieres que alquilar ese comedor, pues que sean cinco euros o no sé cuánto, pero vamos, que fuera algo simbólico, pero que pudiera valer para hacer que ese centro pudiera seguir para adelante, ¿no? Porque al final lo que se pretende no es tener un centro para un año, sino que te pueda servir para muchos años y que sirva un poco de frente para que nuestros jóvenes puedan estar allí y sea un centro social, ¿no? Porque hoy en día tenemos para nuestros mayores, pero no tenemos para nuestros jóvenes, así que pienso que de esa misma forma de pensar podría ser buena para ellos.